Hola, muy buenas. Bueno, pues estamos aquí en un entorno muy bonito, un día ya casi de primavera y voy a hacer una entrevista a un chaval que la verdad que para mí es digno de admiración. Aparte de que es familia mía, independientemente de eso, nos unen ciertas cosas, como es la pasión por lo que hacemos, el amor con lo que hacemos las cosas y para mí es muy importante poner foco en tus sueños y a pesar de las dificultades, pues seguir con ello. Y para mí, Diego, con solo 23 años que tiene, pues es un ejemplo de saber, tener muy claro lo que quiere, poner foco desde pequeñito en ello y a pesar de las dificultades, bueno, pues él campea, fluye con la vida, con lo que le pasa y sigue adelante, porque no hay nada ni nadie que se le ponga por delante. Él tiene, como os digo, 23 años, es estudiante de solfeo, profesor de canto en la Escuela Artenea, aquí en Fuente del Saz, y lleva su propio espectáculo con solo 23 años. Es un chaval que tiene, como os he dicho, muy claro lo que quiere y pone foco, pone pasión en ello y lo mejor de todo, que disfruta muchísimo con lo que hace. ¿Desde cuándo, Diego, te planteaste dedicarte a ser artista? Sé que desde niño utilizabas la visualización. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo lo hacías? Muchas gracias, Diego, es un placer estar aquí contigo. Pues la verdad que desde pequeñito, desde pequeñito, o sea, ha sido un sueño y lo he visualizado muchísimo. Yo desde pequeñito iba... Perdona, Diego, habla un poquito más alto que si no luego no se va a escuchar. Iba con un cassette, con un cassette por la calle, con el micrófono cantando canciones y, yo qué sé, iba a las fiestas con mis padres, con amigos, con la familia y yo me quedaba pasmado viendo las orquestas, las orquestas. Yo decía algún día voy a estar ahí, yo quiero estar ahí. Entonces yo desde siempre, desde muy pequeñito, lo visualizaba. Y así pasó que Diego llegó a ponerse en un escenario y a poner a todo el mundo a bailar, que es una de las cosas que caracterizan a Diego, que a mí me encanta, por esa pasión, por esa naturalidad que él tiene y que se come a su público. Diego, ¿cómo has hecho para llegar al punto en el que estás? ¿Y cómo te ves de aquí a 5 o 10 años? Pues trabajando. Trabajando, ¿verdad? Trabajando y luchando por tus sueños, o sea... ¿Tú eres de los que se tiran en Netflix, en el sofá, a ver Netflix y dejas pasar un día y otro día y otro día esperando que las cosas lleguen a tu vida? Yo en mi casa les vuelvo locos. Muy bien. Les vuelvo locos porque yo desde que me levanto estoy hasta la noche viendo qué puedo hacer, viendo qué puedo mezclar, qué canciones puedo hacer, qué puedo meter en el nuevo espectáculo. Y me pueden dar las 12 de la noche y yo a los vecinos los tengo matrizados. ¡Fritos, fritos! Desde aquí seguramente que pide disculpas, pero bueno. A finales del año pasado sacaste dos temas. Siento por él, tu primera letra, ¿verdad? Y solo una noche, tu primer single. ¿Qué significan para ti, Diego? ¿Y cómo fue el proceso de creación? ¿Son autobiográficas? Madre mía. Pues para mí, a mí me gustó mi vida. Porque tener dos canciones especiales y cada una es muy distinta, ¿no? Y sí, son autobiográficas. Solo una noche es la que menos, pero yo me identifico mucho con ella y la letra yo creo que se identifica mucho a todo el mundo. Porque yo no he pasado una aventura loca, una discoteca, solo una noche. Yo creo que todo el mundo. Bueno, entonces, total. Y luego, siento por él, es mi primera letra. El proceso es complicado, es una canción muy especial. Es una letra que a mí me emociona mucho. Porque nace desde el amor. Y por eso yo creo que gusta... Porque es que Diego se emociona, porque Diego también es emoción. Y yo también lo digo en publicaciones, que no está mal expresar. Y si algo te emociona y tienes que echar unas lagrimitas por ello, pues nada, pues lo echas. ¿Por qué Diego llega donde llega a su público, a su gente y mueve, y mueve, y mueve? Y todos brincamos, bailamos y sentimos con él. Porque Diego es emoción, es sentimiento. Y eso, pues va dentro de él. Y como él es una persona que lo que tiene dentro lo exterioriza, desde su naturalidad, pues aquí le tenemos. Y no pasa nada, Diego. No pasa absolutamente nada. Siento por él es un tema que la letra tiene un significado muy importante porque está hecha desde el corazón y desde un sentimiento muy real. Siento por él, bueno, yo siempre, llevo años ya queriendo sacar una canción, escribir mi propia letra y yo no podía. Hasta que viví una situación, porque vivimos situaciones, ¿no? Yo, pues vivía una situación y que me costaba mucho expresar mis sentimientos. Y yo creo que tengo una virtud, ¿no? Que no todo el mundo puede, que puedo expresarlo a través de la música y a través de las letras y emocionar a la gente. Entonces yo esta canción, o sea, yo no sabía cómo expresar mis sentimientos, estaba en un bucle total. Y un día dije, sí, pues me escribí una letra, a ver qué sale. Y empecé a escribirla a mediados o finales de marzo. Y tuve que parar. Esto no lo sabemos a gente, pero yo tuve que parar de escribirla. Porque me costaba mucho, porque era, uf, era un sentimiento, un... Como los grandes artistas, Diego. O sea, te pones a escribir, o sea, yo recuerdo de estar escribiendo, porque a mí cuando más me venía la inspiración y cuando más ganas quería y tenía de expresar ese sentimiento, era por las noches. Y por las noches yo, bueno, bueno, escribía un verso y oye un pañuelo, a llorar. Y luego así, entonces tuve que parar porque dije, ostras, a lo mejor no estoy preparado para seguir escribiendo esta canción. Y luego la retomé a mediados de mayo, finales de mayo. Y para junio salió. O sea, fue retomarla y es una canción que tiene mucho sentimiento y que le gusta a todo el mundo. Y fíjate que yo pensaba que iba a gustar, pero no tanto. Y yo he cantado esta canción y yo me emociono cada vez que la canto. Pero es que la gente se emociona y la gente llega con la canción. Porque al final lo que sale de dentro se expresa y llega. Porque lo que está hecho, porque hay que hacerlo, pues vale, puede llegar a unos, puede no llegar a otros. Pero un verdadero artista que siente, que mueve, que esa creación, tanto poetas, como escritores, como artistas, como Diego, que expresa mediante sus canciones, pues siempre hay personas que se sienten identificados o identificadas con ella. Y de ahí yo creo que está el éxito y la chispa de Diego. Porque Diego es puro amor, puro corazón y a través de sus canciones, su música y su puesta en escena, pues lo da y lo muestra a los demás. Entonces estoy muy contento porque tengo dos temas. Uno es un cover con mi primera letra que siento por él, que es una balada pop súper bonita, súper de sentimientos, que te emociona, que es de esas que escuchas por la noche y te pones a llorar y luego estás en una noche, que es un tema que me da mucha rabia que no hubiese salido para verano. Salió en septiembre, el 5 de septiembre. Y yo, qué pena que no hubiese salido en verano para bailarla en los chiringuitos, en las discotecas. Pero ha gustado muchísimo, tiene un ritmo muy veraniego. Y a la gente que nos sigue escuchando en escucha y se la siguen poniendo en los coches y me mandan vídeos además. Y o sea, genial, yo estoy súper contenta. Qué bien, qué bien y qué alegría, Diego. Tu carisma, naturalidad, simpatía, tu puesta en escena han hecho que mucha gente te conozca, sobre todo aquí en Alcete. Y ya has dado varios conciertos. Y yo doy fe de ello porque además he ido a todos los que he podido y han sido una verdadera pasada. ¿Cómo Diego lo has ido gestionando? Porque imagino que cada vez recibías más comentarios, algunos de ellos positivos y otros no tan positivos, incluso negativos. ¿Cómo te enfrentas, Diego, a la crítica? Pues yo creo que, muy bien, yo creo que de siempre he dicho, es que la gente te va a criticar, hagas lo que hagas. Eso es. Y más cuando te haces una persona a lo mejor más conocida. O sea, vas a tener más comentarios positivos, pero también vas a tener más comentarios negativos. Entonces, pero, ¿qué es lo que más gana? Dos comentarios, cinco comentarios, diez comentarios negativos o toda esa gente que está detrás apoyándote. Pues te quedas con lo bueno. Ojo, que las críticas malas también las recibes, mientras que sean constructivas y que sean para mejorar. Porque todo el mundo podemos opinar. Eso es. Y hay cosas que mejorar y también, oye, ¿qué no te gusta? Pues yo lo entiendo que no te guste. Si tú me respetas, mientras que no me faltes el respeto a lo que soy, a mi trabajo, etcétera, etcétera, pues las críticas son bienvenidas y de todo se aprende. Qué bien, Diego. Es que me encanta. Es que con solo 23 años es que ya parece que tienes 60. En cuanto a esa madurez y ese saber lo que quiere y ese bagaje que está teniendo en la vida y que lo está haciendo fenomenal. Diego, ¿cómo está siendo el proceso de cumplir este sueño de ser artista? Intenso. Intenso. Sobre todo estos dos años. El año pasado sobre todo. El año pasado yo creo que fue el boom. Has tenido, igual a lo mejor esto te ha ayudado un poco, ¿me has tenido algún obstáculo o obstáculos en el camino hasta ahora? Hombre, un montón. Sobre todo a lo mejor, claro, cuando no eres conocido, cuando no tienes ayuda. Porque yo esto lo hago yo solo. Yo solo creo las canciones, creo los medleys del espectáculo. Yo me encargo de las reuniones, yo me encargo de los carteles. Junto a mi equipo hacemos las coreografías, etcétera, etcétera. Hay muchos obstáculos. Y entonces a veces te ves desemparado diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago porque no me sale o porque no tiene éxito? Pero hay obstáculos. Y luego también la gente que te dice, ¿qué piensas que vas a llegar a ser cantante? Y yo muchas veces les digo, pues sí. A mí me decían que no iba a cantar nunca en un escenario, en la plaza de mi pueblo. Y ya va dos veces. Entonces yo creo que hay obstáculos. Y la carrera de artista y de cantante es una montaña rusa. A veces estás aquí arriba y a veces estás aquí abajo. Lo bueno es que cuando estás ahí abajo tienes que saber levantarte. Que es una cosa que me encanta. Levantarte. Que yo también, en lo personal también, ¿verdad? Que muchas veces lo hemos hablado. Y en todo, o sea, la vida está llena de obstáculos. Sea en lo profesional, sea en lo personal. Y que nos vamos a caer muchas veces. Pero lo importante no es cuántas veces nos caemos. Sino con qué impulso cogemos fuerza para seguir adelante. Y que esas caídas nos sirvan también de aprendizaje para mejorar, como él muy bien dice. Diego, una pregunta que para mí es importante. ¿Qué crees que te hace a ti diferente al resto? Uff. Pues yo creo que en el escenario me transformo. O sea, yo en el escenario, la gente que me da. Porque yo soy una persona que soy tímida y que soy reservada. Que poco a poco menos. Porque yo creo que el estar más delante de la gente, de los escenarios, te va haciendo menos. Pero es una persona que cuido mi intimidad y que soy reservada y me subo a un escenario. Y hay gente que me dice, pues es Diego. Eso es. Me transformo. Y... ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué crees que te hace a ti diferente? Eso. Luego yo creo que también la versatilidad. A mí me hace mucha ilusión ver tanta gente en los conciertos. Tanta gente tan diversa. Porque es cierto que tú vas a un DJ y lo que más ves es público joven. Tú vas a un concierto y lo que ves más es público adulto. Y vas a un concierto infantil y ves a niños. Y mis espectáculos y mis conciertos atraen a gente de niños que son fanáticos con 5 o 6 años. Hasta jóvenes, pasando por jóvenes, hasta gente adulta de 70 años que están ahí a las 11 de la noche bailando y dándolo todo. Sí, es cierto. Es cierto. Diego, ¿has tenido alguna vez algo que te calase de una manera especial? ¿Alguna frase, algún mensaje de alguien? ¿Algo que leyeses que te dejara huella y que te marcase? Ojo, pues muchos mensajes, la verdad que sí. Muchos mensajes, sobre todo gente que me ha escrito por privado después de los conciertos, por redes sociales. Y que te dicen que está pasando por un mal momento. Y que les he hecho feliz por una hora y media que dicen que han estado cantando, que han estado bailando. Que se han olvidado de los problemas y de las preocupaciones. Y luego, bueno, un comentario también, pues, por ejemplo, me escribió una madre hace poco, en el anterior concierto, en el concierto pasado. Y me dijo que su hijo tenía TVHA y que hacía tan feliz duerme, que me veía por la calle y que decía, mira, ese es el cantante Diego. Y a mí eso, que te llevan esas cosas, la verdad, que te llega al corazón y te cala. Qué bonito, Diego, qué bonito. O sea, a nivel personal llega la gente, ya no solamente porque te mueva en un momento dado a bailar en un concierto, sino, jolín, guau. Esto que cuenta como anécdota, la verdad, es que llega al corazón, ¿verdad? ¿Has tenido alguna vez... Perdón, esto ya lo hemos dicho. ¿Recuerdas alguna anécdota de una de tus actuaciones? Seguro que millones de ellas. Hay bastantes, hay algunas que son muy interesantes. Mira, una anécdota... Bueno, una que tengo que nunca se me va a olvidar fue el primer concierto así, que fue a lo grande, en la noche de San Juan, alquete. Tengo una imagen grabada de una canción, era indigo, de Camilo, que pedimos al público que encendiese las linternas de los móviles. O sea, desde arriba del escenario, todo el mundo sacó las linternas. Y ver toda la gente con las linternas, eso fue un momento increíble, una anécdota increíble. Y luego una anécdota muy divertida, por ejemplo, estuvimos en un hotel en Madrid actuando. Y era un espacio súper reducido, un escenario muy reducido. Doy fe que también estuve en aquel espacio. Un escenario muy reducido y mi espectáculo tiene cambios de vestuario, que es otra cosa que yo creo que me destaca, que ofrecemos espectáculo. Es un espectáculo de verdad. Entonces tengo varios cambios de vestuario y allí tenía para cambiarme, o sea, estaba el espacio, una cortina y atrás un espacio súper chiquitito para cambiarme. Pues yo entraba ahí, tenía para cambiarme 10 segundos, ¿eh? Y tenía que cambiarme, mis bailarines, mi equipo, pues me ayuda, porque hay muy poco tiempo. Y la cortina era de estas que se abren por... Del lado al lado. Del medio. Y la bailarina se dio cuenta y ahí estaba desnuda, estaba en ropa interior y se abrieron las cortinas y se me vio. Pero bueno, yo llevaba una ropa interior súper elegante para la ocasión, pero ahí todo el mundo me vio. Pero no pasa nada. No pasa nada porque además, desde la naturalidad, pues aunque las cosas no salgan perfectas, pues son perfectas. Porque desde la naturalidad todo está bien. Pues muy gracioso. ¿Tienes alguna manía o ritual que hagas antes de salir al escenario, Diego? Pues así es especial, es especial no. O sea, siempre me gusta reunir a mi equipo y decir a por todas. A darlo todo, a darlo todo. Además es que yo me pongo en modo automático, pero a darlo todo. Hemos trabajado muchísimo y sobre todo vamos a disfrutarlo juntos. Y luego así como manía, no me gusta comer antes de los conciertos. O sea, yo mi última comida, imagínate que tengo un concierto a las 9 de la noche o a las 10. A la 1 de la tarde estoy comiendo. Es mi comida más principal. Porque claro, como en mi espectáculo canto y bailo y me muevo mucho, no puedo tener el estómago muy lleno. Obviamente luego a lo mejor sobre las 6 y 7 un café, un sándwich, pero mi comida principal no me gusta comer. A lo mejor como otros artistas que antes tienen en su camerino cosas y comen. No, yo después del concierto. Yo agüita y nada más. Pues te voy a decir una cosa, Diego. Yo que soy especialista en ese tipo de cosas, lo haces muy bien. Porque al final cuando una persona come, toda la energía se va a la digestión. Entonces si tú vas a hacer algo que requiera energía física o mental, al final no vas a estar al 100%. Es mucho mejor dejar unas cuantas horas sin haber ingerido nada después de hacer la digestión. Porque tu energía va a estar a tope con aquello que haces. Que en este caso, pues son los pedazos de conciertos que Diego hace. Porque no creo que sea fácil moverte de la manera que él se mueve y cantar a la vez. Bueno Diego, y ahora mismo ya estamos terminando. ¿Cómo se encuentra Diego Crespo en estos momentos? Hemos podido ver en tus redes sociales algún adelanto musical, una nueva imagen, nuevo estilo. ¿Cómo es esa nueva era que nos presentas? Pues me hace mucha ilusión porque creo que es muy diferente. Muy diferente a nivel imagen. Va a cambiar todo. Luego un single que voy a sacar con una colaboración muy especial que todavía no se sabe. Pero va a ser un single que vendrá después de Semana Santa. Para verano va a estar. Y es un tema veraniego a full. Esta vez sí que vais a poder disfrutar en los meses de verano. Y luego un EP que se llama Deces Olvidados, que va a salir en noviembre. Donde va a haber tres cosas, va a haber tres temas. Se va a dar importancia también a Siento por él. Porque ha sido un tema que lo he sacado. Pero creo que ha gustado tanto que hay que sacarle más brillo y hay que sacarle más juego. Y es que no puedo contar mucho de lo que va a ser. Bueno, lo dejamos así. Pero va a ser muy chulo, muy chulo y muy contento, la verdad. ¿Qué nos trae, Diego, el nuevo espectáculo Evolution? ¿Se dice así? Evolution. ¿Qué presentas junto con tu equipo? Pues, evolución. Yo, cada vez que hacemos un espectáculo, termino diciendo, ¿y qué va a ser lo siguiente? Porque es que yo ya pienso y digo, ¿pero qué más podemos hacer? Si es que ya hemos hecho de todo. Pues siempre al final conseguimos ir a cosas nuevas. Y este espectáculo es un espectáculo. Y es un homenaje que va a gustar mucho al Caribe Mix. A los éxitos de verano. Ah, muy bien. O sea, que estamos dispuestos para seguir bailando. Eso no va a cambiar. Va a haber mucho baile. Sí que es cierto que me gustaría a lo mejor para el 2025 hacer conciertos a lo mejor más en acústico. Más tranquilito. Pero en este hemos apostado por baile y fiesta. Pero también va a haber baladas. Va a haber, voy a cantar Siento por Ero, por supuesto, solo una noche. Mis temas nuevos que van a salir. Y también va a haber baladas también. Obsesión, de aventura. O sea, también quiero, porque no sé si habéis visto que estoy subiendo vídeos en Instagram con un disco que quiero mucho que se llama Brian, pues va a estar en el espectáculo también. Ay, que yo eso me acabo de enterar. Exclusiva. Que Brian también es muy especial para mí, que es de mi familia también, a la cual quiero mucho. Y bueno, me acabo de enterar ahora y me estoy súper ilusionada. En algún espectáculo va a estar acompañándome con la guitarra. Ya lo hemos hablado y ya lo hemos trabajado y en algún concierto va a estar para tener de todo. Momentos para llorar, para reír, para saltar. Como es la vida misma. Como es la vida misma. Bueno, Diego, y ya casi terminando, ¿cuáles son los planes de futuro? Pues mira, pues yo, o sea, por supuesto que pienso en el futuro, pero sobre todo pienso en el presente, en disfrutar lo que voy a sacar y lo que hago. Pero por supuesto, seguir trabajando y ojalá llenar el whipping dentro de unos años y llenar salas y moverme por fuera de Madrid con mi equipo, irnos a un lado a otro. Sacar muchas más canciones, una mejor producción. Pero de momento vivir el presente. Vivir el presente, porque al final se trata de que está genial alcanzar nuestros sueños, llegar a nuestra meta. Pero lo más importante, Diego, ¿cuál es? Disfrutar del camino. Diego, ¿qué artista o artista son referentes para ti? Muchos, muchos, muchos. Pero, por ejemplo, me identifico mucho con Ana Mina. Muchísimo. Creo que a nivel de personalidad, además, he tenido alguna ya vinculación con ella, porque he subido, subí un vídeo cantando una canción y me reaccionó y me escribió. O sea, me identifico mucho con ella, con sus canciones. Cada vez que saco una canción, digo, tía, es que estoy pasando yo por este momento, es que me siento identificada, así, es increíble. Qué bonito. Sí, me siento mucho identificada con ella en su estilo, en muchas cosas. Luego también, Lola Índigo me gusta mucho a nivel de espectáculo, porque es un espectáculo y es lo que intento dar, intentamos dar a nivel de coreos, de cambios de vestuario. Luego, luego, como grupo, la oreja de Van Gogh. Para mí es el grupo de mi infancia y tiene tantos temazos. Pablo Alborán, Soraya Arnelas, hay un montón. Es imposible decirte exactamente uno. Muy bien, Diego. Y para finalizar, a mí me gustaría, a ver si es posible, que nos pudieras cantar algún trocito de alguna de tus canciones. Uy, ¿qué cantamos? Pues lo que te venga, lo que te salga del corazón, porque como tú eres tan resalado y tan natural, por lo que a ti ahora mismo te brote. Pues, un trocito que siento por él. Venga, siento por él. Es solo una noche, ¿no? Venga. Pues, siento por él. Es lo que sentía al escuchar tu nombre. Tú y yo nos buscamos una y otra vez. Hace ya tres años yo recuerdo dónde. Donde nos encontramos por primera vez. No sé qué mal, porque siento por él. ¡Guau! Y solo una noche sería algo. Tu mirada me dice que quiere otra noche. De esas en las que tú y yo lo hacemos dolce. No te arrepentirás, ya no habrá más reproches. Atrévete conmigo solo una noche. ¡Guau! Os invito a que os metáis en sus redes, que le escuchéis, que le apoyéis y que disfrutéis de sus espectáculos y de sus canciones y de su música y de toda su persona. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer. Gracias. 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 Gracias.